Buenos días a todas y todos los camaradas griegos. Mi nombre es Daniela Leiva Kreash, investigadora del Instituto de Filosofía de La Habana, Cuba, entidad perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Aprovechamos este espacio para transmitirle un saludo a los camaradas griegos, a todo el pueblo de Grecia, a los sindicalistas, afiliados, trabajadores de los sindicatos griegos. Nuestra visita en este país tiene que ver con el Instituto Obrero Internacional. Es una institución creada para la formación y la capacitación de los trabajadores afiliados a los sindicatos clasistas en el mundo. En este momento quiero agradecer, además, la solidaridad de los camaradas, de los sindicalistas de este país para con el pueblo de Cuba, un país que, como bien se conoce, durante años, la revolución ha cumplido 65 años de haber triunfado el 1 de enero de 1959, desde el momento que se declaró su carácter socialista, ha sido bloqueada por el Imperio Norteamericano. Llevamos 63 años de bloqueo, un bloqueo cruel, criminal, un bloqueo que coloca en riesgo el pueblo de Cuba, que lo coloca vulnerable ante las carencias que hoy sufre el pueblo, la política de Estados Unidos es ahogarnos en esas carencias y, por supuesto, que nuestros intereses hoy es hacer un llamado al mundo a que se solidaricen con ese pueblo que lucha, que resiste, que sobrevive a esos embates del bloqueo, que es un bloqueo económico, comercial, financiero, recrudecido con la administración de Donald Trump, el que aplicó 243 medidas que agudizan más la situación en Cuba. Pero, además, nos incluyeron en la lista de países patrocinadores del terrorismo y esta campaña a nivel mundial no al bloqueo a Cuba, no Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, es una de las actividades que más nos favorecen porque despiertan conciencia en los pueblos para apoyar nuestras luchas, nuestras causas. Decirle que el pueblo cubano, sus trabajadores, resisten, resisten este embate del bloqueo, pero de igual manera necesitamos que continúen las campañas a favor de nuestro pueblo.